Otra noche que no duermo, sigo pensando en lo nuestro En tu cuerpo y en tu olor Y los días pasan lento, espero al final del cuento Volver a dormir con vos No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor No puedo dejar de pensarte Si sonrío cuando me escribís, imagínate cuando te veo Beba, no te quiero ni dejar dormir Voy a molestarte y besarte entera Hablamos todo el día, hacemos cositas prohibidas Cumplé todas mis fantasías, en la cama y en la vida Tú sos muy sexy, en verdad estás muy buena Pero ni pienses que te amo por lo de afuera No aguanto más tiempo sin verte Me pongo a tomar y más quiero verte Vente, vente, vente No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor No puedo dejar de extrañarte No puedo dejar de pensar en tu olor No puedo dejar de pensar en tu olor No puedo dejar de pensar en tu olor No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor No puedo dejar de pensar en tu olor Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad